Luciano, mucho tema de inseguridad se dio puntualmente en la Plaza Alberdi, muchos metros de cable, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, tal como dijo Pablo, a nosotros nos han robado en gran parte del año 2023 más de 21 kilómetros de cable, por otro lado, artefactos, 500 artefactos, equipos auxiliares que hacen a la instalación del alumbrado, de hecho hasta en un momento nos han intentado robar una columna de alumbrado. En esta plaza hemos reiterado en varias oportunidades la reposición del cableado a los fines de restablecer el alumbrado, pero nunca fue suficiente porque duraba poco, entonces esperamos tener también un nuevo Ministerio de Seguridad que nos permita sostener el trabajo, porque lo que hay que realizar es casi una obra, hay que recablear las columnas, las columnas son de fundición, entonces es más complejo, lleva tiempo, pero lo iremos restableciendo en el transcurso de las próximas semanas, y en cuanto a los robos en la zona, hemos tenido picos durante el año, donde nos han afectado bastante toda la instalación del alumbrado en distintas zonas de la ciudad, pero en zona norte en particular.